Durante una entrevista radiofónica con el periodista Ciro Gómez Leiva, el sacerdote Alejandro Solalinde afirmó que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados. El religioso mencionó que varios testigos le dijeron que los jóvenes estudiantes fueron colocados en una pira de madera, fueron llevados todavía vivos a un lugar y ahí hicieron como una pira. Pusieron madera, pusieron capas, así me lo describen, y simplemente los quemaron. O sea, todos estarían calcinados, detalló el sacerdote. El gobierno sabe y supo desde un principio todo esto. Si cree que estoy mintiendo, me encantaría que me dijera que soy mentiroso y que demostrara lo contrario, aseveró. Comentó que parece que todo se está obstaculizando como para que no se supiera esta verdad. Dijo, además, desconocer dónde se encuentran los restos de los jóvenes y apuntó que sus fuentes son varias y coinciden. Lo han llamado a declarar, Alejandro. Buen día, gusto en saludarlo, padre Alejandro Solalinde. Buen día. Buenos días a todos nuestros escuchas. Sí, efectivamente, un alto funcionario del APCR se apersonó conmigo y me invitó a acercarme a platicar ahí. Yo ayer me presenté con un abogado llevando mi declaración, pero desgraciadamente no me pudieron recibir porque era domingo y hoy lo voy a hacer. Hoy va a declarar ante la PGR. Hoy va a declarar ante la PGR. Hoy tengo más datos todavía que confirman esto mismo. Ayer estuve platicando directamente con familias de Ayotzinapa y me dieron, pues, información que corrobora lo que yo ya sabía. Bien. Entonces, hoy declara en PGR. ¿A qué hora va la PGR, Alejandro? Yo creo que como a las dos de la tarde, pero dos, tres de la tarde. Dos, tres de la tarde. Pero el jueves espero encontrarme directamente con el procurador Jesús Muillo Karam. A declarar tal lo que ya leímos en la prensa, más algo que nos acaba de decir, que nos acaba de decir. Más algo que confirma. ¿Qué sería aquí, Alejandro? ¿Verdad? ¿Cuál sería ese añadido, lo que va a declarar hoy? Es decir, yo confirmaría que es una pena lo que voy a decir, porque en la primera declaración yo estaría diciendo que fueron algunos. Aquí estaría confirmando que fueron todos. ¿Cuarenta y tres? Sí. ¿Qué pasó con esos cuarenta y tres, según esta narración? ¿O este testimonio? Bueno, pues, fueron realmente llevados, a gómito detalles, pero que ya los haré en la PGR, pero fueron llevados todavía algunos de ellos vivos, ¿verdad? Fueron, los obligaron a caminar, fueron llevados a algún lugar, y ahí hicieron como una tira. Pusieron madera, pusieron capas, así me lo describen, dicen, y simplemente les quemaron. O sea, todos estarían calcinados. ¿Quemaron a cuarenta y tres? ¿Esto puede decirlo? ¿A cuarenta y tres personas en una pira? Esto, en unas, en unas, o una sola no, pero una sí, y esto me duele decirlo, pero yo digo lo que ya expliqué. El gobierno sabe y supo desde un principio todo esto. Si él cree que yo estoy mintiendo, me encantaría que me dijera que soy mentiroso y que le mostraran lo contrario. ¿Sí? Entonces, yo creo que ellos tienen miedo de hablar, pero están, parece que todo se hubiera obstaculizando la investigación como para que no se supiera esta verdad. Padre, ¿en dónde estarían los restos de estas personas quemadas? No lo sé, no lo sé. Eso sí, no lo sé, porque no conozco la geografía. Claro. Es, con todo respeto a su trabajo, a su trayectoria, Alejandro Solalinde, ¿son plenamente confiables las fuentes que le están contando esta versión? Es que no son, no es una, son varias, y coinciden. ¿Usted les da una confiabilidad absoluta? Absoluto nada, pero son pistas. O sea, yo no puedo decir que es la verdad verdadera, ¿no? Pero lo que se sabe, se puede decir y se debe de decir. Porque hay una reflexión muy grande que ahora no tengo tiempo de hacer con ustedes, porque estoy esperando esta entrevista, ya concertada. Pero les puedo decir que hay una serie de reflexiones que nos permiten precisamente llegar a estas conclusiones. Que hay simulación, que se pretende publicar esto, es otra cosa. Padre, buenos días. Les saluda Manuel Ferreguino, padre. Oiga, preguntarle si a partir de entonces estas declaraciones reiteradas que coinciden pues en la versión, los detalles que va a ofrecer a la Procuraduría de la República en su declaración, ¿darían datos, por ejemplo, sobre cómo se habrían dado los hechos, quizá hacia dónde los hubieran conducido para quemarlos? Porque no sería muy difícil, ya que si efectivamente los quemaron, pues no estén muy lejos de dónde fueron quemados. No, no, no. Lo más seguro, fíjense, yo digo esto, que el Estado sabe perfectamente que no se hagan. Saben perfectamente dónde están. Yo no voy a llevarlos a conducir a ninguna nada, porque ellos ya saben todo. Es imposible, de veras, créamelo, es imposible que no sepan ellos. ¿Es imposible que lo sepan o que no lo sepan? No, es imposible que no lo sepan. ¿Las autoridades federales? No, sí lo saben. Yo hablo del Estado mexicano. Yo no hablo de partecitas. Porque no, es un crimen de Estado. Bueno, si su declaración se da hacia las dos o tres de la tarde, va a coincidir con la reunión que va a tener el procurador Murillo Karam con los familiares, precisamente. En Acapulco. De los muchachos, por lo pronto desaparecidos de Ayotzinapa, se van a reunir en Acapulco, y suponemos que esto que usted nos está informando es lo que va a escuchar este mediodía el procurador Murillo Karam. Es muy probable que cuando usted esté declarando en la PGR, el procurador general de la república esté escuchando estos mismos testimonios allá en Guerrero Padre. La gente sabe mucho, sabe mucho, mucho sabe, y se lo va a decir, pero yo digo, con todo respeto, yo creo que el procurador también lo sabe. Bueno, pues vamos a estar atentos. Bueno, pues entonces nos está confirmando el padre Alejandro Solalinde, que no solo serían algunos de los cuarenta y tres jóvenes desaparecidos, quienes habrían sido, pues, privados de su libertad, y luego, quemados, quemados, calcinados, sino que serían todos. ¿La totalidad es correcto, padre? Esto es correcto. Los cuarenta y tres, y nos está diciendo, es imposible que el Estado mexicano, sea la autoridad que sea, local, municipal, federal, no esté al tanto de estas versiones, entre otras cosas, pues, porque han tenido ya reuniones con los familiares, Alejandro. Claro que sí. Bueno. Bueno. Pues vamos a estar, vamos a estar a la espera, entonces, hoy, al mediodía, declara esto que acabamos de escuchar, lo declara ante la PGR. ¿Va con qué abogado, Alejandro? No, no les puedo decir, pero, pero sí le voy a, yo creo que lo van a saber después. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Alejandro Solalinde.